No, no, espérate, es el toque mágico, es el toque bonito de la cafetería, hombre. Señor, pero es que es martes y jueves de hoy. ¿Quieres sacar a alguien feo? Saca al DJ. Mira, ¿qué pasó, señor? ¡Dorothy! ¿Quiere este sabalito, señor? Todavía no, señor. Me va a hacer ojo. Déjame agarrarte. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Qué? Épale. Sopla aire. Eso es todo, eso es todo. Sopla, sopla, sopla. ¿Quieren que las beceritas no salgan el día de hoy? ¡No! Hablan mucho. O sea, nos vamos. Están peor que tomate, señor. Sí, señor. Se le van a ver los calchones. La niña se metió. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ok, señores! Y aparte de ser jueves de hombres. ¡Roli! También hoy.